Hola, soy Vanessa Artacho y este videotutorial va a tratar de cómo crear una zona Stab. Esto nos va a servir para hacer la resolución de nombre entre máquinas de un dominio. En nuestro caso, será dentro de nuestro bosque llamado Adatum.com. Existen varios tipos de zonas, primaria, secundaria y zona Stab. La zona Stab, nosotros la que vamos a hacer es esa, la zona Stab, que solo almacena algunos registros como el SOA, NS y los ULUA, que son unos tipos de registros como controladores de dominio. Procedemos a crear la zona Stab dentro de la consola del DNS. Nos vamos a Zonas directas, DELONDC1, botón derecho, Nueva zona. Vamos a crear zona primaria y como va a ser una zona no integrada en directorio activo, desmarcamos esta casilla. Siguiente, vamos a llamar a nuestra zona, zonastab.com. Siguiente, y aquí nos crea un archivo llamado zonastab.com.dns. Bien, y vamos a dejarlo por defecto para no permitir las actualizaciones dinámicas y finalizar. Bien, pues una vez creada esta zona, dentro de propiedades, nos vamos a ir a la pestaña de Nameserver para añadir nuestro servidor miembro llamado al lon.srv1. Con el que queremos hacer la identificación de nombres. Aunque sale un error, vemos que sí que nos lo ha añadido, es porque a veces pues tarda un poco en aceptarlo. Para que una zona Stab reciba datos, desde la zona primaria debe estar permitida la transferencia de zonas. Nos vamos a la pestaña, zonastab y le damos a permitir y le vamos a decir solamente en el servidor que hemos añadido previamente. Le damos a aplicar y ok. Una vez creada la zona primaria, procedemos a crear la zona secundaria en lon.srv1. Dentro de zona directa, nueva zona, seleccionamos zona secundaria y llamamos a nuestra zona, como antes, en el principal, zonastab.com y aquí le decimos el servidor principal, que en este caso tiene esta IP y finalizar. Para comprobar que realmente nos va a resolver los nombres de las máquinas del lon.dc1 al lon.srv1 y viceversa, lo podemos mirar desde línea de comandos en la consola CMD haciendo un pin por nombre. Hacemos desde el lon.dc1 un pin al lon.srv1 y vemos que nos responde perfectamente, además nos resuelve también la IP y desde el lon.srv1, también desde línea de comandos, hacemos un pin al lon.dc1 y vemos que también nos lo resuelve. Bien, pues esto es todo en este videotutorial. Espero que os haya ayudado a crear una zona stab y que os haya sido ameno. Muchas gracias y hasta otra. Gracias.